¿Quieres desenterrar a tu compañero por favor? ¿Olimar? ¿Olimar? ¡Halo my friends! A todos bienvenidos al episodio... ¿En qué episodio vamos gente? En el 9, en el 9 Gente, en el episodio anterior Ay wey, la laguna está mostrando sus dificultades Pero sacamos una pieza que es lo importante y aparte nos abrimos camino, conseguimos recuperar un poquito de lo que ya se había perdido a la población de Pikmin, aunque no tanto de hecho se invirtió el tema de los Pikmin rojos con los Pikmin azules, los amarillos pues, tres se perdieron pero pues se puede recuperar rápido Y en el episodio del día de hoy, quiero espero y deseo que podamos sacar por lo menos dos piezas más, sería hermoso sacar a tres pero ya veremos qué pasa, vamos de vuelta Eh, Tony, ¿tienes un plan para este, esta tercer travesía? porque ya van tres episodios en la laguna Ah, no, no tengo un plan Bueno, estamos cagados Les soy sincero, este, la planeación que tenía eh, se ha ido al cabrush por, precisamente por ser idioto así que, a ver, la otra vez vi que una puerta no era de las de piedra sino de las que tienen una estructura frágil así que voy a ver si puedo precisamente romper esa puerta para abrirme otro camino que también voy a ocupar porque lo que quiero hacer en este episodio también va a requerir un poquito de tiempo y espero que ese tiempo sea compensado por tener esa puerta abierta así que no, no te vayas para allá así que, a ver voy a necesitar néctar si voy ¿por qué es de piedra esta madre? ¡Me estamos cagados! Maldita sea, había visto yo una puerta que no era totalmente de piedra ay, bueno, ya da igual ok, ahí hay néctar perfecto, dos de néctar creo que ahí ya se pusieron todos los pigmen en florecita parece ser que sí, perfecto ok, eh honestamente esto de la piedra sí es un problema porque yo había visto en el episodio anterior creo que, bueno, a ver por lo menos ya están de vuelta las bombas y vamos rápido por unos pigmen amarillos ok, ah voy a volver por quiero quiero perdón si me notan medio nerviosillo pero es que o sea hice práctica de esto y que me haya salido mal en los últimos episodios pues es como de entonces la práctica no me sirvió de nada a ver ustedes por favor tomen estas ni se te ocurra aventar esa bomba ok, ahora tengo cuatro pigmen con bomba y ustedes ¿por qué son tres? debería tener ocho ok, sí tengo ocho entonces tengo cinco bombas aquí ¿what? Tony matemático se me acaba de buggear güey según yo aquí atrás había cuatro bombas pero o a lo mejor sí no sé güey ya estoy dudando de mí mismo a ver, no importa este mientras más mejor obviamente pero espero que sean las suficientes a ver no es una de las puertas oscuras por lo tanto creo recordar que no requiere tantas bombas ok, ahora todos tienen bombas ok una no lo hizo explotar dos qué tal con dos sí, perfecto ahí está, perfecto muy bien creo que ya sé dónde estoy ven ranita no, de todas maneras no quiero problemas contigo a ver, no, 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 no no quiero eso lo que quiero es separarlos ahí están me lleva la no aquí estamos bastante alejados solo necesito las bombas pero a ver, vente para acá vente para acá porque honestamente no quiero que me estés fastidiando vente para acá tú quédate siendo feliz allá no necesitas voltearme a ver ok, creo que se volvió a su casita bien ahí quédate ahí eres pacífico y eres feliz ¿para qué arruinar tu felicidad? tú también quédate ahí eres feliz hombre piensa en la vida loca no debería pero ya que perfecto honestamente relativamente perfecto necesito que que se lleven esta pastilla y al children no sé qué quieran hacer ustedes pero quédense aquí a ver el plan no era que los pigmen rojos se fueran pero la neta si me sirve que se lleven estas cosas ahí está ok y mientras el resto que tumben lo que queda de esta puerta porque si lo voy a necesitar y ya perdí mucho mucho tiempo de lo que quería aprovechar a ver según yo cerca de aquí allá hay un tesoro ¿cómo se consigue este tesoro? ok pigmen azules en cuanto se escuche la musiquita quiere decir que ya tumbaron la puerta así que ¿se escucha la musiquita? ¿se escucha o no? ¿me lanzan la musiquita o no? mira ya da igual ahí está ahí está pigmen azules los necesito pero 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 cañón no te imaginas lo que te necesito los demás que se queden ahí menos mal a estos los de gente enterrados y así no ocupan un néctar y por lo menos ahí ya tienen ya la florecita y no pasa nada estoy viendo otra pieza ok hay dos piezas muy cerca pero ocupo muchos azules podés quedarte ahí loco y hay paz mundial probablemente estarán preguntando por qué hice el acento de la gente no sé güey no me pregunten ahorita estoy concentrado en que todo salga bien a ver ustedes es que mejor quítenlo porque sé que me va a estorbar güey sé que me van a estorbar haciendo esto ¿están listo? ¿ya cortaron todo? ya cortaron todo perfecto ese bicho es nuestro próximo objetivo así que ustedes encárguense de esto y ustedes encárguense de esto voy a ver qué más puedo hacer bueno podría intentar lo de lo del puente aquel pero está de serrano ¿cuánto le hago con un puñetazo güey? pero creo que podría distraerlo a ver creo que podría distraerlo voy por pigmin azules siento que no voy a hacer nada en este episodio también venga voy a intentar por lo menos conseguir esos dos que están muy cerca sé que puedo sé que puedo hacerlo nooo rápido entren a su casita por favor entren a su casita rápido ustedes también métanse a su casita loco rápido y hay que sacar a estos ahí estamos ok y ahora ok tenemos 41 pigmin libres me sirve me sirve perfectamente ahora vamos rápido vamos rápido y creo que ya podría darles néctar pero no concéntrate en lo importante unos que se quedan haciendo este puente no todos no todos no todos no todos a ver tampoco son tan idiotos digo me imagino quiero creer ahí ustedes ustedes ahí ustedes ahí y los otros acá porque creo que son tan mongoles que no van a usar la paseíza al lago ok el emisor de no sé qué madre ahorita leo eso no 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 por favor por favor se supone que te alejé para precisamente que no me molestaras wey por favor por favor vente 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 rana inmunda vente por favor rana inmunda vente vente por favor desastre de mi ser eso es ven desastre de mi ser el de los pigmin no bien y ustedes que hacen ahí no me va a dar no me va a dar el tiempo es que no me va a dar el tiempo háganme caso el tiempo no me va a dar a ver son una musiquita no sé qué rompieron ya perfecto esos pigmin ya están libres yo voy a entrar por aquí a la orilla para que el otro wey no no se sienta nervioso ahí está y encontramos el rotor del zirconio está hecho de un zirconio inoxidable que es un material especialmente indicado para fabricar piezas para naves tuve que pagar mucho dinero para que para que lo instalaran y sospechoso que el mecánico me cobró demasiado ok oh yo ocupo 30 no no tengo tantos pigmin libres no hice nada en este episodio cuánto tiempo llevo grabando 12 minutos no sé con los cortes no te atrevas wey no te están haciendo nada wey rana 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 no te están haciendo nada loco pero pero no te están haciendo nada wey la reconcha de tu madre venganse 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 ay pero es que les digo que se venga pues pues mataron a varios lamentable pero pues no hay de otra es rápido continúen con esto continúen con esto no sé cómo le hacen para hacer eso pero lo hacen a ver qué otros pigmin tengo dispersos allá tengo unos rojos ok vamos por ellos es que también quería vencer al monstruo aquel pero no me va a dar el tiempo y aparte con los mongoles que son no vamos a estar de regreso no ya de plan yo creo que lo que voy a hacer es pausar porque no se me hace un desperdicio de video que que esté pasando esto no ya gente los veo en el siguiente día porque entregarles un video así se me hace una falta de respeto pauso pues venga gente creo que es el día 11 o el día 12 en qué día estamos ya me perdí estamos en el día 12 ok bueno por lo menos ya vimos que ocupamos entonces voy a llevarme literalmente todos los pigmin azules porque quiero llevarme los dos tesoros que están no puedo llevarme todos ah claro los que están enterrados verdad no pasa nada entonces me llevo estos pigmin y por favor espero que sean wey no es tan difícil en serio ok a ver se agradece Nintendo por los detalles que le pones a los personajes de que no sean simples computadoras haciendo tonterías hasta esperar un comando pero tampoco te pases haciendo que las computadoras hagan tonterías que bien pueden ponerlos en peligro tanto a ellos como al jugador que digo ya sé que es un poquito tarde para reclamarte con este juego porque digo es de la gamecube lo sé pero no mames ahí estamos ok se supone que ya están todos con hojita verdad digo con la con la flor uno uno nomás está con la hoja miren ese rebelde ay loco espero que tú mueras no necesitan ir en modo coro wey o sea se pueden alinear también pero es que ya sabía wey ve los que imbéciles que se van abajo del puente los imbéciles de abajo por favor a ver es que porque se van abajo del puente a ver cuánto se ocupa esto ocupa 50 creo que ahí ya tienen lo suficiente les faltan porque me faltan pigmin a mí también porque me faltan pigmin se quedaron abajo del puente verdad porque se van abajo del puente no ustedes no se bañan porque se van mira que ellos lo van a intentar y se van a deprimir ojo que vole y no se deprimieron va más rápido ok bueno así va bien rápido está bien con que vayan rápido me sirve ahorramos tiempo honestamente pero ahora yo tengo un problema porque ahora tengo 26 y no los que necesito quiero recordar que ocupaba ¿qué? 20 no los 20 ya los tengo bueno a ver vamos a tener fe vamos a tener fe ¿cuánto se ocupa esto? 30 y tengo 26 ¿quieres por favor agarrar el objeto? pinche rebelde ¿por qué se va? hoy si estoy enojado con los pigmin hoy si estoy enojado venga gracias por fin un progreso por fin progreso emisor de gluones no tengo ni idea de cómo funciona pero hará que la dolphin vuelva a despegar con su característico rugido venga vamos por otras piezas lo bueno es que estos ya se desocuparon vamos rápido por ellos bueno no por todos porque bien podría a ver tenía 26 me faltan 4 para los 30 entonces puedo nada más quedarme con 6 y traerme los rojos para hacer de una vez el combate que quería hacer tampoco es mucho lo que vamos a ocupar pero si necesito bastantillos perfecto menos mal todos están con flor eso es de enorgullecerse bien hecho ok nada más dejo a estos güeyes para que hagan su trabajo y luego vengo por ustedes ahora por favor llévense esto y sin problemas por favor no se vayan a meter en agua ok vamos a enfrentarnos a este tipo que ya lo hemos derrotado anteriormente así que no debería ser difícil ¿verdad? no te creo lo que acaba de pasar no te creo lo que acaba de pasar una tarea tenías una tarea y vas a ponerte de frente contra el peligro por favor muera ya dime que tengo por lo menos los necesarios por favor he encontrado la baur bauprés ok con la instalación de esta pieza mi nave debería recuperar algo de su forma aerodinámica dime que bueno me van a quedar 3 libras pero quiero que se lo lleven todos ya tenía pensado que también se llevaron al bicho pero teniendo en cuenta que si necesitan ahí reclutas pues mejor yo busco otra otro grupo otro grupito perfecto por lo menos ya tenemos otra pieza perfecto venga vamos por la tercera bien venga hemos recuperado el rotor de síncrono perfecto a ver yo me encargo de estas madres yo me encargo de estas madres ya los he vencido a puño limpio antes los puedo vencer otra vez eso eso huyan como los cobardes que son huyan hijos de su madre no ¿a dónde van? no no vayan con él por favor no vayan con él es que ya lo hemos logrado a ver destruyanlo pues pero rápido destruyanlo pero rápido no lo están destruyendo rápido eso no es rápido ya sabía destruyanlo rápido destruyanlo rápido pero hay que ser por favor ¿y por qué se queda este? ay este está enterrado güey tampoco es tan resistente güey o sea eso no podían hacer ay pero ¿por qué güey? a ver tranquilo gente no me den los comentarios voy a farmear lo prometo lo voy a hacer pero es que ahora ya no tengo pigmin para que se lleven el tesoro ¿por qué me odio tanto el universo? ok todavía tenemos bastante tiempo no está muy cerca del lago no confío en ustedes lo siento pero ustedes se han ganado esa fama no confío en los pigmin son muy mongoles y no vayan para allá güey ahí está el sapo bien sí váyanse por el otro lado de hecho por acá hay una puerta abierta así que bien pueden pasar por ahí ¿quieres desenterrar a tu compañero por favor? ¿Olimar? ¿Olimar? gracias ay no puedo creer lo que ha estado pasando en estos episodios te lo juro es que que sí lo admito es de risa pero ¿por qué son idiotos? a ver voy por azules porque es lo que literalmente ¿quién les dijo? ustedes regresense ay no puede ser güey voy a terminar sacando ganas verdes por culpa de estos güeyes y lo peor del caso es que el segundo juego es peor pero ¿cómo es que se tropieza? ah ya la ven chau no ya chau o sea si se queda uno atrás se queda uno atrás ¿por qué? por idioto ahí estamos como está tan pegado a la laguna no quiero que se arriesguen tanto los demás ¿qué está pasando? no sé güey ok no sé si me dé tiempo para ir a buscar más pigmin rojos porque quiero que farme quiero farmear rojos pero lo voy a intentar pero o sea si no alcanzo pues a la chucha güey no me voy a centrar mucho en eso lo bueno es que ya conseguimos muchas piezas conseguimos tres así que más o menos nos estamos medio remontando así que eso está bien no voy a dejar cinco en la cebolla porque no confío en mí ni en ellos bien con estos que sacamos ahí de la plantilla pues fueron 51 en total así que supongo que tenemos ahí unos cuantos más venga construyense este puente este sí les va les va a servir mucho nos vemos del otro lado mongoles espero no hagan una tarugada perfecto y así tenemos la tercera pieza de la nave ay ok perfecto ya tenemos la cápsula superior es por así decirlo la cara de la dolphin yo mismo lo diseñé ok Olimar venga y ahí ya están llegando todos vénganse para acá por favor dime dime que se cayeron algunos para reírme no no se cayeron ventaja que estos no se queman perfecto ahora cuántos ocupo para llevarme esto 30 ok creo que tengo de sobra tengo 50 supone ahí está 31 32 tampoco hace falta tantos la mayoría estaba ahí porque se regresaron ese no me sirve mucho ahorita ya tengo bastantes bastantes amarillos así que no me no me urge este se lo pueden llevar sin problemas por favor gracias alguien se quedó aguitadillo otro aguitadillo ahí está bien ok 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 otro aguitadillo ok bueno por lo menos ustedes me van a ayudar a a llevar al bichote venga si por qué no no se si lo van a lograr honestamente porque ya se está acabando el día pero o sea si queda poco tiempo pero tampoco queda tan poco tiempo tú vente por aquí porque es bien lento loco ven de las griñas te voy a lanzar es más sabes que ahí está ahí te queda ah mira perfecto si ayúdenle 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 y bueno después de un largo 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 día haciendo este tipo de detalles cuantos tesoros nos faltan por aquí deberían faltarnos si no estoy mal cuatro aquí hay uno aquí hay otro dos tres cuatro perfecto a estos dos de acá necesito los azules a este creo que ahora también voy a ocupar rojos y de acá azules pues bueno gente no sé si van a llegar los otros que hace esto aquí no sé si van a llegar los otros pigmen a tiempo vamos a dejarlo en suspenso y pongan acá abajo en los comentarios llegaron los otros pigmen a depositar al monstruo o no llegaron así que gracias gente por haber visto este episodio de pigmen uno el noveno episodio espero que les haya gustado si hayan entretenido si fue así ayúdenme con una manita arriba y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal por favor suscríbanse que tienen más cositas buenísimas acá abajo como siempre en la descripción les dejo mis redes sociales mi canal de twitch y obviamente un video misterioso y gente para el próximo episodio espero voy a hacer la misión de los pigmen azules porque no 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 porque voy a centrarme en conseguir este de aquí voy a centrarme en conseguir estos dos de acá y como es un camino medio largo lo bueno es que tengo bastantes pigmen azules entonces espero que si se haga así que muchas gracias gente por haber visto y nos vemos en el día número 13 muchas gracias por ver y terminamos el día cuídense mucho que yo los quiero adiós chau